hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo se da mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez al fin hemos tenido una llave pequeña después de tanta busca y todo eso ya hemos obtenido dicha llave qué raro el cofre la final del cofre debe ser del la gran llave ahora vámonos por acá ahora sí al al desde abajo ahora sí empezamos desde abajo no como en el anterior capítulo que no pude ir a una puerta solamente por una llave porque me faltaba mucho me faltaba solamente me faltaba la llave el cual era un buen lío y me hizo y fue un episodio solamente de buscar la llave en el anterior capítulo pero ahora que ya hemos tenido la llave podemos continuar sin retrasos claro todo depende de cómo me va a los ócteos se esconden me atacan solamente a distancia y me está dando bien duro y aparte la cámara no me colabora ya mucho vamos a tirar de bumerang zora para así reventar esas ratas parece un déjà vu en el anterior capítulo pero es verta pero esta vez si puedo acceder a esa puerta un chuchu un chuchu es un chuchu un chuchu verde un chuchu verde los chuchus aparecen en casi todos los celda y de distintas maneras flechas y magia tenemos todo al tope así que no hay problema lo único que no tenemos al tope son los corazones bombas bueno eso se puede arreglar y listo vamos a ver contra quién nos enfrentamos a ver un ojo el ojo gigante el ojo burbuja es el ojo burbuja habrá que reventarlos todos uy tengo el presentimiento de que me pueden doler mucho pero pero valdrá la pena prepárate la hora la hora la hora vamos a ver 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 Toma Sin la mina Lo más inteligente es Aunque estoy luchando a bocajarro Primero la prioridad es la burbuja Bueno Bueno Apuntando Fuego Esa es la mejor manera De quitarnos las burbujas de encima Ah, el escudo violéctrico no funciona ¿Dónde estará? Ajá Aquí tenemos Más huele, huele, huele Toma Va a ser un problema bien gordo Toma 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 El Zora El Zora es el boss Mi cava es el boss Ups Nos desatamos Estamos en un buen lío Toma Ups Mala puntería Reventamos las burbujas En los burbujas Uy, en los burbujas Están causando problemas Por suerte tenemos suficientes A Ups Nos están metiendo Estamos en un lío bien gordo Pero Acabamos con todas esas burbujas Posibles Ahora sí Ya me cansé Ya me cansé de eso Ojalá sí estoy Bien cava A ver si Evitar Exquisar Larvas Nos Choque Ahora es prioridad Ah, ah Debemos apuntarle al ojo Ole Ole Tenemos que apuntarle al ojo Tenemos que apuntarle al ojo No, corre Corre, cobarde Huye, cobarde Casi 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 nos da Eso estuvo cerca Ah, fallé Apuntarle al ojo Apuntarle al ojo Apuntarle al ojo Apuntarle al ojo Tomá, tomá Tomá, tomá Ya hemos reventado al ojo Ya lo reventamos Ya lo reventamos Ese ojo burbuja Al fin Y obtenemos un cofre Y es nada más Quiero que lo abra Mikau Mikau fue quien inició todo Y tenemos las flechas heladas Casi Pues tardemos la mitad del capítulo Venciendo a ese ojo Más o menos la mitad del tiempo Venciendo a ese ojo Gigante A ese ojo burbuja La razón por la que lo llamo así es porque Sale de una burbuja Porque Porque hay burbujas alrededor Bastante lógico ¿No cree? Dejemos que las cosillas Hagan todo su trabajo El mundo Se consume dinero Los chuchos Los chuchos Los chuches Toma Los chuchos Chuchos Ahora si tenemos todo completo No Mentir Nos falta el corazón Y ahora si Tenemos todo al tope Ahora si podemos hacer Regresamos acá Vamos a poner las flechas heladas Hemos gastado nada Pero Pero logramos vencer al Al ojo burbuja Y ahora Nos convertimos en manos Y No Vamos a disponernos a A contraatacar A ese Octolock Sino A congelarlo A convertirlo en paleta Con cubo de hielo Ahora si Podemos cruzar Ojo al dato Listo Ahora si Podemos coger No Por acá No Por acá si Listo Ya hemos dado con esta sala Pero antes Voy a verificar Que hay hadas O no Si No hay hadas Aquí Así que Ahora nos Disponemos a marcharnos De aquí Buscamos Alguna Vamos a seguir La tubería roja Vale Ah no Por acá no Ahora si Nos disponemos A salir De acá Ya no necesitamos Estar en ese lugar Y ahora si Podemos Continuar Ahora si Continuar A buscar Vamos a nadar Vamos a nadar Vamos a nadar Vamos a nadar Y vamos a calmarnos Vamos a nadar Y vamos Listo Vamos a calmarnos Vamos a nadar Y vamos a calmarnos Todos saben que los templos del agua son bastante problemáticos Nos arriesgamos entre pecho y espalda Esto estuvo peligroso Ahora sí, saltamos Vamos a ver si por acá llegamos Sí Tenemos magia Magia por montones A ver si acá apuntamos Si no deja de moverse la flecha Si no deja de moverse la mira Sería mejor Ahora nos vamos hacia ese cuarto A congelar ese chuchu Toma No hay magia, no hay hadas Por aquí Y movemos ese cubo antes de que se derrita Porque tiene la pinta de no que hace mucho tiempo Hey, ¿cómo has subido allí? ¿Cómo te has subido allí? No veo nada que sirva para subir ¿Qué podemos hacer? No hay nada aparte de ese bicho saltarín Talla, por si no lo sabías ya estoy arriba A ver si esta ya puede ser tan despistada Y mira quien habla de despistados Y le dice a Link que es despistado Y mira quien lo dice Y mira quien lo dice Y mira quien lo dice Zatalla Ni que se da cuenta que ya he subido a través de ese chuchu Y está despistada Vaya chiste que se me ocurrió Bueno A veces se me ocurren buenos chistes A ver quién se atreve Gracias Gracias A cazar pescado Vamos a comer pescado Vamos Vamos a Vamos a calmarnos No Listo Vamos a calmarnos Y ahora sí Nademos Y parece un jet El jet Del agua Aquajet El aquajet Parece el aquajet Ups No No salte No hice un salto correcto En fin Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Atacaré para que no me estorbe Para que esa cosa no me estorbe Bueno El boomerang no se ha completado Por ¿De dónde sacó el boomerang ese link Link ¿Dónde conseguiste el boomerang? Link No me digas que se lo robó a mi cabo Mal chiste Aquí hay hadas Bueno Luego iré por hadas Por ahora Me concentro en Máscara de bremen no Hay tiempo Hay tiempo para correr Y hay tiempo Como hay tiempo para Ahora Vamos a Vamos a Descongelar Vamos Vamos a descongelar Corte 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 Y vamos a descongelar Toma Derretimos el hielo Y vamos a dejarlo por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que ves una mis video Suscríbete Subo video Todos los días De a cuatro horarios A mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Historias de terror Con un co-willy Garry si etena Y doble bubland Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego